El mercado consumidor venezolano también está afectado por la escasez de dólares, por las fluctuaciones en el crecimiento de la economía y especialmente por la disponibilidad de productos finales. Esto ha hecho que el consumidor se adapte, muchas veces compre lo que hay y no necesariamente lo que prefiere, es decir, puede mudar de marcas en caso de necesidad. Son varias particularidades que caracterizan el comercio en Venezuela, que normalmente es visto desde un punto de vista negativo. Pero hay gente que cree lo contrario, que apuesta a un potencial que está buscando oportunidades de inversión y de negocios en este segmento de la economía. Varios expertos lo abordaron recientemente en un congreso-conferencia llamada Expo Retail, que el mundo de economía y negocios cubrió para ustedes. Vamos a ver de qué se trata. La etnografía te sirve para conocer al otro, tanto tu negocio, tu marca, a tu cliente, tu retail, todo eso, conocerlo. La etnografía yo lo defino como el descubrir, descubrir lo que los gringos dicen, what's going on, qué es lo que está pasando. ¿Para qué lo compran hoy y para qué la toman hoy día la etnografía a los clientes? Cuando no saben por qué no venden. Ese es un caso de Nestlé. Nestlé me llaman y me dicen no vendía helados y no tengo idea por qué. Hacemos observación etnográfica y descubrimos que hay un problema en el retail de cómo venden los helados, por lo cual no venden. ¿Qué otra cosa está pasando hoy en día? Las marcas perdieron la conexión con sus clientes. Se transformó en una comunicación de información. Yo al cliente le digo lo nuevo que tengo, la novedad, la tecnología, el precio, la promoción, pero se pierde el feedback. Yo creo que el tema de cómo debe plantearse Venezuela hoy es decir, tengo que cambiar mi actitud, tengo que ser más flexible. La realidad es otra. Y todos vamos a tener que cambiar, tanto clientes, tanto marcas, como consumidores, vamos a tener que adaptarnos a una buena realidad. Yo creo que la invitación es esta, es tomar herramientas para empezar a manejarse de modo diferente. Si yo pretendo seguir haciendo lo que hacía, no va a resultar, va a ser un fracaso. Tengo que salir a observar cómo ha cambiado todo. Estas crisis se invitan a ser más creativos. Y hay alternativas de negocio. Por algo Unilever está haciendo negocios en India, hay gente de tema pobreza. ¿El retail físico y el retail online compiten entre sí o se complementan? Cada vez más está claro que se complementan. Yo soy un consumidor de una marca y un día voy a ir a la tienda física, otro día voy a ir a la tienda online. Puedo comprar en la tienda online y recogerlo en la tienda física. Puedo ir a la tienda física, ya hablábamos de alguna marca muy conocida, más española, donde estoy viendo la cola, no me apetece y me voy a mi casa, me meto en el online y que me lo traigan. La verdad que hay una generación de tráfico de un sitio al otro. Cada vez más somos los humanos, 5.000 millones, que tenemos un dispositivo móvil para comprar. Y el mundo físico, el mundo online ya es un solo mundo. Y la marca tiene que tener el patrimonio de poder vender sus productos, tanto en la página web como en sus tiendas físicas. Lo más importante es, primero, tener un modelo de negocio que sea rentable. En el online muchas veces nos olvidamos del modelo de negocio y pensamos en correr. Todos sabemos que cuando corremos más deprisa de lo que nos dan nuestras piernas, nos caemos. Le pasan a los niños y le pasan a las empresas. Y en el mundo online parece que la aventura es por crecer, cuando lo primero que tenemos que hacer es asegurar que nuestro modelo de negocio realmente tiene unos ingresos y unos gastos que nos permiten que al final del día quede algo de dinero. Luego es un modelo que pueda ser escalable, a ver si podemos hacerlo cada vez un poquito más grande, sostenible en el tiempo y, por supuesto, replicable internacionalmente, puesto que la comunidad de Internet es una comunidad universal. Y luego la segunda clave, después de que el modelo sea un modelo bueno, es la ejecución. Tener las mejores personas e intentar poner los medios adecuados para que la ejecución de ese modelo sea real y que al final eso que hemos pensado que tendríamos que hacer se convierta en la realidad, en un verdadero negocio y nos permita tener una rentabilidad. Todo se traduce a las personas. Estamos hablando de lo que llamamos el retail menor, porque está el retail mayor, que son las grandes superficies, las grandes cadenas de supermercados, las multitiendas, los home centers. Ellos basan su estrategia de venta básicamente en el autoservicio, que es una estrategia 100% de visual, o sea, de contacto visual con los productos y generar el impulso de compra visual. En el retail menor es súper importante todo el tema visual, como lo expuso muy bien Fernando en la presentación anterior, pero el remate lo hace el personal en el punto de venta. Esa gente es la cara visible de la compañía. Todo lo que hagamos, todo lo que invirtamos en publicidad, en merchandising, en punto de venta, en arriendos, en capacitación, todo se traduce a que tengamos la gente adecuada en el punto de venta para que nos puedan cerrar negocios, porque por ahí ingresa la plata. ¿Cómo ve el mercado venezolano en materia de retail? Mire, la verdad, es la primera vez que vengo. Voy a ser muy honesto. Ahora sí me preocupé de llegar el lunes para poder visitar el mercado. Estuve en un mall, estuve en un centro comercial, visité tiendas, conversé con personal de los puntos de venta, por lo mismo que le decía al principio, o sea, para mí ahí está todo lo que hagamos, el éxito, el fracaso termina ahí, en el punto de venta. Y encontré, por lo menos en el mall que estuve, un nivel de tienda bastante razonable, y buenas marcas, pero un nivel de atención que le falta, le falta bastante. Honestamente, no es que sea desagradable, ni hayan sido antipáticos, pero fueron indiferentes. O sea, de siete locales que entré, solo uno me atendieron bien. En cinco entré y salí, nadie me dijo buenos días ni buenas tardes, o qué necesita. Y, bueno, sí va a ser difícil que se puedan lograr buenas ventas. O sea, se va a ir de la tienda a lo que uno entre y ya ha decidido comprar, pero el aporte del vendedor a la venta es nulo. Obviamente, en el mercado consumidor venezolano, está presente un detalle nada pequeño. La inflación, el alza constante de los precios, que impide a la gente planificar compras, e inclusive a los comerciantes, planificar volúmenes de ventas. Porque el presupuesto no alcanza y la gente tiene que recortar gastos, inclusive los esenciales. Y así hemos llegado hoy al final del Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Pero siga con nosotros, acompáñenos en el portal www.elmundo.com.ve, donde, por cierto, tenemos un diccionario muy interesante de términos económicos explicados en lenguaje sencillo. Búsquenos en las redes sociales, en el Twitter, arroba Omar Lugo y arroba El Mundo Móvil. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Pero especialmente busque los grandes reportajes y análisis en el diario El Mundo, que circula en todo el país y que los viernes se quedan los puestos de venta hasta el domingo. Esta semana circula de manera gratuita la revista Climax. Manténgase informado, tome las mejores decisiones por su propio bien, el de su familia y el de todo el país. Porque recuerde, después de todo, lo que se trata es de la economía, que es un asunto personal. Hasta pronto.